No, pero lo voy a... Hay una sorpresa en el almacén para ustedes, entrenle. Vamos, porque si no, luego ya se acaba el chesí. Si no, nos quedamos y comemos... ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues en esta ocasión, la jefa les dio una sorpresa a los famosos y pues es nada más y nada menos que pizzas. Ahí tenemos como Melaza entró al almacén y sacó la sorpresa enseguida. No, pero... Mañana. Podemos repartir, ¿no? Pizza. Toma una vitamina C. ¿Horas? 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 Sí. Y pues ahí está con todas las pizzas, este, Melaza. Ahí vemos como comienzan a sacarlas. Les dieron refrescos, pizzas. Y aparte de eso, recordemos que hoy tienen la fiesta. Entonces, este, ya veremos de qué trata esta semana la fiesta. No vimos nada, nada al respecto en la gala. Yo creo que nos van a sorprender con la temática. O lo dijeron, pero yo no escuché. Entonces, ahí están las pizzas. Y por otro lado, tenemos aquí a Alana. Que está un poco en contra de la producción. Ya que le pusieron una foto que no le agrada para nada. Justamente ahí podemos ver, como dice Alana, que no puede ser posible que esté circulando esa foto de ella en redes sociales. ¿Tú viste la foto que pusieron tuya? Esa es la misma. O sea, con esta foto me está conociendo la gente. Exacto. Déjame verla a mí, en verdad. Ahora que te estoy hablando de eso. Esta no soy yo. Es mi prima Juana. María Juana le pegó. María Juana. Y pues ahí dice Alana que esa no es su foto. Que ella es su prima Juana. Que porque no le gusta cómo se ve ahí. Que venía de algún vuelo o algo por el estilo. Porque esa no es Alana. Y justo es la foto con la que le han hecho tantos memes acá afuera. De la niña del aro y de Annabelle y no sé qué tanto. Tomaron esa foto de relevancia, la que tiene en sus manos. Juan no la pegó, no soy yo. Si esta foto está corriendo por las redes sociales. Allá fuera del mundo exterior. No, no soy yo. Es mi prima. Mi prima Juana se llama. Y bueno, ahí vemos cómo no le gustó para nada esta foto. Y dice que es su prima Juana. Que no es ella. Por si anda en redes sociales circulando esa foto. Ya deja claro eso. Que no es ella. Ok. Este, no. Alana, no. Juana. Dios santo. No había dormido el día que me tomaron esa foto. Y bueno, comenta que seguramente no había dormido cuando le tomaron esa foto. Comenzaron a ver las fotos de los demás. Para criticar. Ahí vemos a Leska viendo su foto. Y viendo también la de Geraldine. Ahí vemos cómo está viendo la de Geraldine. Para ver cómo salió ella. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió el día de hoy aquí en la casa de los famosos. Posteriormente la jefa les pidió que fueran al almacén porque estaba la sorpresa para ellos. Enseguida fueron y pues aquí están las ricas y deliciosas pizzas. Y refrescos para todos. Entonces, obviamente quedaron encantados con la situación. Y bueno, acabo de ver que no va a haber fiesta al parecer. Está todo libre en el jardín. Pero a ver. Sí, es viernes. ¿Qué pasó con la fiesta? Ya hasta revisé el calendario y dije a lo mejor me equivoqué de día. Pero sí es viernes. Pero bueno, ahí está la sorpresa que les dio la jefa. Déjenme saber qué opinan en los comentarios. Adiós.